... Bueno, como saben, el día de ayer estuvimos en esa audiencia que no combinó en nada porque era una audiencia de conciliación, pospuesta, postergada para el próximo jueves, en la que básicamente se dirime la acusación contra el periodista Marino Zapete. Se le acusan, no tenemos clarísima la acusación porque esa fue la razón precisamente por la que se postergó, en razón de que no se le había entregado, no se le había notificado cuáles son los cargos, pero a juzgar por las declaraciones y la carta que daba la señora Maybieta Rodríguez, que es hermana del Procurador General de la República y que es la persona que figura como acusadora, una de las cosas que se ha sostenido es que Marino ha denunciado a una empresa, en este caso el Grupo Asinra, que firmó unos contratos por aproximadamente 15 millones de dólares, próximos 15 millones de dólares con el Ministro de Obras Públicas, el entonces Ministro de Obras Públicas, Gonzalo Castillo, que es el actual candidato del Partido de la Liberación Dominicana. Entonces, bueno, en eso de dirimir públicamente ese tema y en las inconformidades que se plantearon, o las molestias que no están de acuerdo, que si eso no es así, hay particularmente un razonamiento, el razonamiento tiene que ver con que esta señora no, según lo que afirman, bueno, pues que ella no tiene que ver con ese grupo, sino que en un momento determinado tuvo esa representación para ese caso. Zapete acreditó un acta, un documento que es un acta de asamblea, es un documento de tres páginas, un acta de asamblea del Grupo Asinra del 2017, ese documento yo lo mandaba al director antes, para ver si la gente lo puede ver. Lo que básicamente está diciendo ese documento es que a ella se le señala, en su condición de gerente se le otorga un poder, o sea, la ubica como si fuera gerente, de hecho lo dice de forma literal. Yo se lo voy a mostrar ahora, en un momentito, quisiera, primero vamos a ver a Pancho Álvarez. Pancho Álvarez se refiere precisamente a ese documento, en el momento en que él lo está haciendo, solo está registrado parcialmente, porque así se entregó en la nota de prensa, posteriormente ya se lo entregó de forma completa. Así que quisiera que viéramos, ¿qué dijo Pancho? Pancho es abogado, Francisco Álvarez, y valora lo que ese documento señala. Bueno, de porcentaje, va a ser un pacificio, una resolución de la empresa CINFRA, SBL, donde se señala que el poder que se otorga, se llama Rodríguez Sánchez, en esa condición de gerente y apuntada. Es decir, la señora Magrèdez Rodríguez había dicho que lo dice, básicamente, es que no tiene un vínculo con la empresa, que fue una representación circunstancial. Lo que ese documento demuestra es que ella forma parte de la administración de la empresa. Es un documento, ¿de qué se trata de la empresa? Es una resolución que ha sido dada por la compañía, que es la compañía. Es una asamblea. Es una asamblea, desde fecha, Pancho, desde esta... No tiene una fecha, desde fecha, desde fecha, desde fecha, desde fecha, desde fecha, desde fecha. Este documento lo acaban de entregar los abogados de la administración de la empresa. Y vivir febles, la cosa como es. Y vamos con el documento. El documento, sí, aquí está completo. Tiene fecha del 27 del mes de septiembre del año 2017. Ahí está el documento. Vamos a ir mirando rápidamente. Es acta de asamblea general ordinaria, celebrada por los socios de la sociedad comercial, Grupo Asimra, de fecha 27 de septiembre del año 2017. Ahí tienen un párrafo, dos, en ese párrafo que viene uno y dos al centro, que ustedes lo ven más pequeño, ese último, ahí es que dice aprobar o no en esta asamblea cuáles serán las firmas autorizadas para manejo de las cuentas bancarias, librar cheque con cargo a las cuentas de la sociedad comercial, tan, 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 tan. Esta asamblea aprobará o no la otorgada los poderes necesarios a la señora Maybet Virginia Rodríguez Sánchez para que pueda firmar conjuntamente con el señor Johnny de Jesús Cabrera López en nombre de la sociedad comercial, Grupo Asimra. En el otro documento que aparece en la nota de prensa, este es un segundo, refería en su condición de gerente, le ponía como, ese era el señalamiento que hacía. Obviamente este tema le toca a los tribunales, pero debió ser una investigación de la denuncia en sí misma de por qué se firmó este contrato y de los términos del contrato y de si fue conforme a la ley de compras y contrataciones del país. Pero básicamente pienso que en todo este proceso que se va a conocer en un tribunal donde es el periodista que figura como imputado, obviamente se va a discutir también la documentación. Digamos que lo que está señalando esto es que hay una documentación adicional incluso a la que ya se había mostrado. Y es importante porque a la gente, bueno, el dato es relevante. A veces la gente no mira o no se detiene, piensa más que nada por quién lo dice, por cómo lo dice, pero en este caso es vital la documentación. ¿Qué fue lo que se firmó? ¿Por qué se firmó? ¿A qué ley se firmó? No, eso indudablemente dentro del proceso va a estar presente. No hay ninguna duda de que estaría presente. Esto fue parte de lo que me quedaba ayer porque fue un día bastante editado y como vieron tuvimos toda la información y agradezco a la gente que también ha mandado videos, fotografías y demás sobre este proceso que continuará el próximo jueves y que desde todo punto de vista casi uno no lo entiende, no lo comprende. Me voy a ir a la pausa. Yo entrevistaba ayer, lo hice diferido, cuando terminaba el programa a un joven cuya madre se le presentó un episodio de cáncer. De repente su vida iba bien. Una señora profesional, sus hijos profesionales, clase media, tranquilos. Estás aparentemente en paz, bien, trabajando, te mantienes, tienes un vehículo, una casa, vives y has trabajado toda la vida para eso. Pagas un seguro, en este caso una ARS, como un plan básico, porque trabajas y de repente le diagnostican cáncer de mama. Le tuvieron que someter a diversos tratamientos y bueno, ahora resulta que el cáncer resurge. Cuando creían que estaba en salud, el cáncer resurge en un pulmón y saben que el dinero se acabó. No hay cobertura para ella, porque en la póliza de segura del plan básico estaba definido un millón de pesos un año por cada evento. Y entonces ese joven vino aquí muy apesadumbrado y hace una serie de preguntas. Esa es la entrevista que yo voy a compartir a regreso. Por ahora, yéndome a esta pausa, quiero dejarles con lo que ocurrió con la bachata. ¿Cuál es la bachata predilecta de ustedes? Lo estoy preguntando en mi cuenta de Instagram. Hay un video de la bachata que básicamente nos cuenta qué fue lo que pasó en el día de ayer y cuál fue la reacción de la delegación dominicana ante la UNESCO en el momento en que fue escogida la bachata como patrimonio de la humanidad. Les cuento y lo mostramos a regresar de una vez. ¡Gracias!